Takamine contra Sevillano, ¿cuál es mejor? Como pueden ver, muchos no han tenido la oportunidad de calar una guitarra Jesús Sevillano Aquí en la tienda ya las tenemos Simple vista es una guitarra muy hermosa Es un acabado negro brillante Detalles en brillo Su acabado es similar a una Legacy Deluxe ¿Por qué? La incrustación de concha alrededor Es algo que a Sevillano le encanta hacer con sus guitarras y bajo quintos Una diferencia entre Takamine Pro y una guitarra Sevillano es en el diapasón El diapasón de Sevillano es un poquito más gordito Y es un diapasón similar al de un bajo quinto Esto no lo hace malo Solamente lo hace un poquito más incómodo para la gente que ya estamos acostumbrados a diapasones más delgados Tiene un sonido un poquito diferente a una guitarra normal Tiene un sonido como entre bajo quinto pero más agudo Entonces si muchos han escuchado Calibre 50 Calibre 50 utiliza guitarras Jesús Sevillano Se darán cuenta que se escucha entre bajo quinto y guitarra Si quieren obtener una de estas guitarras da click en el link del perfil O visítanos en la tienda Santana California Muchas gracias 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 Gracias